Hasta hace unos años, la salud era dominada por enfermedades infecciosas que se han vencido gracias a intervenciones efectivas. Actualmente, aunque persisten expresiones del rezago, México y el mundo enfrentan otros retos apremiantes que incluyen la atención de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad y el cáncer, además de la necesidad de desarrollar estrategias efectivas de prevención dirigidas a grupos de edad específicos. Los centros de salud de primer contacto deben estar bien preparados para encarar esos retos. Diariamente en este centro de salud estamos tratando gente diabética, gente hipertensa, gente obesa, menores de 5 años, consulta embarazadas. La respuesta a esta problemática es compleja. Por ello, el Instituto Carlos Slim de la Salud genera el modelo CASALUD, cuyo objetivo es revolucionar la atención en los centros de primer contacto a través de cuatro ejes. La disponibilidad de infraestructura física y humana apropiada. El impulso al abasto adecuado de insumos y pruebas de laboratorio. El fortalecimiento del capital humano y el diseño de innovaciones tecnológicas y de conectividad. Vino a beneficiarnos a todo el personal médico, enfermeras, médicos, nutriólogos, y vino a beneficiar a la población que realmente es por lo que se está haciendo todo esto. CASALUD propicia la sistematización mediante innovaciones tecnológicas como la medición integrada para la detección oportuna, Mido, y el portafolio digital, plataforma que permite al profesional de la salud tener acceso a información actualizada, así como herramientas para elevar la calidad de la atención. Todo el material de CASALUD a mí me ha fortalecido. CASALUD enfatiza la importancia de contar de manera permanente con medicamentos y pruebas de laboratorio. Los pacientes se dan cuenta, mes tras mes, que sí hay medicamentos, que sí hay insulina, que sí hay glucosimiantes, entonces ellos mismos con gusto acuden cada mes. Para fortalecer el capital humano, CASALUD utiliza una plataforma educativa virtual accesible a cualquier hora desde Internet. Para impartir talleres, cursos y diplomados con el aval de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la Academia Nacional de Medicina. Ya notaron el cambio de la atención. No es lo mismo trabajar con deficiencias al estar trabajando ya con un equipo diferente, integrado, con mayores conocimientos. CASALUD vincula al centro de salud con el hogar aprovechando la plataforma tecnológica con aplicaciones como ViveSanoNet, que busca prevenir problemas cardiovasculares mediante la evaluación del riesgo y diabe diario, que empodera al paciente diabético para contribuir a su apego al tratamiento. A nosotros nos van informando y eso es excelente para que podamos nosotros también comprender y llevar nuestra diabetes, nuestra hipertensión. CASALUD es un modelo diseñado para poder replicarse en los centros de salud de primer contacto de todo el país. Es una maravilla de centro de salud. A través de CASALUD, el Instituto Carlos Slim de la Salud contribuye a garantizar que en los centros de atención de primer contacto se brinde atención de primera a la primera.